El gerente general del hipódromo, Presidente Ramón, propietario de Aras Ríos Cascada, toda una vida dedicada a la hípica, se dio la partida en el clásico Temito, Cres Díaz-Kelkeye, demostrando velocidad, Vicky por el medio, adentro Cilia, también se va desplazando, buscando paso en la parte central, tenemos a Rosa del Viento B, cuando van girando la primera curva, Cilia por dentro, tiene el comando, abre dos cuerpos, Rosa del Viento B, segundo, Bella Vecina, tercero en el riel, parejo, con Vicky afuera, India, Chosil, moviéndose, después tenemos accionando a Monkey Business, llegando a los 1.100 metros, la punta la tiene Cilia ligeramente, Rosa del Viento B, pasando afuera, afuera también está la favorita Vicky, buscando camino, cuando van buscando los últimos 900 metros, Bella Vecina, dominando el comando, segundo, Rosa del Viento B, Vicky está tercero, y avanza Monkey Business, por la parte central, cuando van buscando los últimos 700, Monkey Business va pasando, cuando van llegando a los 600 finales, se va a la punta Monkey Business, Bella Vecina, segundo, Vicky está tercero, Rosa del Viento B, en el cuarto puesto, cuando van buscando la última curva, la punta la está defendiendo Monkey Business, en el segundo puesto, Bella Vecina, Vicky, atacando afuera, cuando están buscando los últimos 450, Monkey Business defiende el comando, ya está en la recta decisiva, segundo está ahí, Bella Vecina con Vicky, en mitad de la recta, Monkey Business mantiene el comando ampliamente, en el clásico, Don Temito, que día es que el que ya está sacando Pampa, Monkey Business, viene galopando el evento, en el segundo lugar, viene avanzando, Catalina la O afuera, con Vicky en la parte interior, el galope, la no, Monkey Business, segundo, Catalina la O, tercero Vicky, después Bella Vecina, van a traer que India Chocila, después está llegando Marjo Mara, con el ejemplar Rosa del Viento B y Silvia.